Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy les traemos un tema muy interesante de mucha actualidad. La biomasa como potencial energético de origen agropecuario en Ecuador. Y para el efecto hemos traído a nuestro set de televisión a un verdadero experto. Él es el doctor Borja Velázquez Martí de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Bienvenido Borja. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí en este espacio, poder compartir nuestras actividades de mi universidad con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias Borja. Para que nuestros amigos que nos ven y escuchan tengan un introductorio a la temática. La biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es cualquier sustancia orgánica no fosilizada que es susceptible de ser transformada en biocombustibles y por ende obtener energía. Se especifica que no sea fosilizada para excluir lo que es el petróleo y el carbón y supone una alternativa a estos combustibles fósiles que tardan millones de años en producirse. Y por tanto supone una fuente de energía renovable que tiene su origen principalmente en el medio agrícola y en el medio forestal. Ya. Y básicamente también podríamos decir que de alguna manera biomasa es aquella materia que en algún momento determinado tuvo vida y que ahora pues se torna como en un producto de inicio de una actividad, en el aprovechamiento de la biomasa. Sí, habría que diferenciar dos conceptos que la gente suele tomar como sinónimos cuando no lo son, que es diferenciar el concepto de biomasa y de biocombustible. Ya. Biomasa, como bien has dicho, es un material que tuvo vida en su inicio y que es susceptible de ser transformado en un producto final valorizado, que es lo que denominamos biocombustible. Justamente para aclarar esa temática, nuestro equipo de producción ha preparado un interesante reportaje al cual vamos a ver en este momento. Adelante con él. ¿Sabes cómo funciona la biomasa? La energía de la biomasa consiste en usar materia orgánica como fuente de energía. La biomasa puede ser natural, procedente de la naturaleza sin intervención humana, residual de actividades agrícolas o ganaderas y podemos encontrarla en huesos de aceitunas, pajas sobrantes del trigo o restos de poda de vidrio. También puede proceder de cultivos energéticos. La madera es el material más utilizado, ya sean astillas, pelets o serrenos. Nos sirve para generar calor y agua caliente. En la caldera se echa la biomasa, se quema y el calor resultante calienta el agua. Puedes convertir tu caldera habitual de gas por una de biomasa relativamente fácil. Para la calefacción, lo más eficiente es el suelo radiante, si no, radiadores. En ocasiones se usa para generar electricidad. Consta de un almacén, de ahí cae el material al horno y produce calor que calienta el agua que va por unos conductos. Se convierte en vapor y el vapor va a una turbina. Esta se conecta a un generador que produce electricidad. El vapor va a un condensador que lo enfría, se convierte en agua y comienza de nuevo el proceso. Sus aplicaciones son principalmente para energía térmica y también para energía eléctrica, un proceso más complejo que necesita grandes calderas. La biomasa es renovable al 100%. Reduce el uso de combustibles fósiles ayudando a reducir la huella del carbón. Genera empleo y desarrollo en áreas rurales. La reutilización de materiales significa reciclaje y eliminación de residuos. Disminuye la dependencia externa para abastecerse de combustibles. En la actualidad podemos afirmar que existe tecnología fiable y a costes competitivos. Es un fuerte competidor del gas natural y derivados del petróleo. En la década de los 70, la biomasa era un combustible tradicional. Ha sido en los últimos años cuando se ha sustituido por los combustibles fósiles. Una planta de biomasa media puede evitar 200.000 toneladas al año de CO2 que emitiría una central térmica de carbón. Las cenizas resultantes se usan como abonos y fertilizantes agrícolas. Gracias a nuestro equipo de producción por ese interesante y didáctico reportaje que nos muestra más sobre lo que es la biomasa. Borja, cuando el acuicultor habla, también habla de biomasa, pero es otro tipo de biomasa. Bueno, existen muchos tipos y fuentes diferentes de biomasa. Como bien se ha explicado, tenemos los de origen agrícola, origen ganadero, origen acuícola. Sí, exactamente. Cada tipo de biomasa requerirá un tipo de procedimiento de transformación para la producción del biocombustible, que es el producto final valorizado y que ya tiene su valor en el mercado energético. Entonces, evidentemente, de todos los sistemas, tanto el marino, agrícola y forestal, podemos obtener diferentes fuentes que serían interesantes de valorar, estudiar y analizar sus aplicaciones y viabilidad económica. Claro, justamente hay un bloque a continuación que trata sobre esa temática. En todo caso, nos ha quedado claro que biomasa es aquella materia que en algún momento estuvo viva y que hoy va a ser aprovechada para determinados fines, que vamos a estar hablando en nuestro siguiente bloque. Borja, ¿y esto de la biomasa en el mundo es nuevo? ¿El aprovechamiento? ¿Cómo podrías evitarlo? La biomasa se ha utilizado tradicionalmente para múltiples usos, desde la prehistoria que se utilizaba para obtener fuego, luz y calor, pero evidentemente la revolución del petróleo, de los combustibles fósiles y su buena adaptación a lo que es el motor de combustión interna que se utiliza tanto en la industria como para el transporte, pues la sustituyó, o sea, sustituyó la biomasa y entonces ante un futuro inminente del agotamiento de los recursos fósiles, principalmente de carbón y petróleo, pues se vuelve a retomar su aprovechamiento. Lo que ocurre es que existen diferentes deficiencias en cuanto a cuantificación del recurso, viabilidad económica, técnicas de transformación y aplicaciones. Esas líneas son nuestras líneas de trabajo que estamos desarrollando en mi universidad, en la Universidad Politécnica de Valencia y en conjunto con distintas universidades de Ecuador, entre ellas la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y de lo que has podido recorrer nuestro país, porque ya llevas acá algunos años, desde algo más del 2010 inclusive, ¿ves un potencial importante que emerge para Ecuador el uso de esta biomasa? Como en todos los países del mundo, la biomasa está convirtiéndose en un tema prioritario de investigación. Todas las universidades manifiestan interés en abrir unas líneas y aquí en el Ecuador podemos contar con cinco universidades que se han constituido en red, en la denominada red ECU-MASA, que es la red ecuatoriana para la investigación de la biomasa para aprovechamiento energético. Esa red la constituyen actualmente diez universidades, diez universidades, donde cinco han sido las pioneras, que son la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad Estatal de Bolívar, la Universidad de Guayaquil, la SPOL y la Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Claro, y está también la Universidad Técnica de Bolívar. Y la Técnica de Bolívar. Trabajando. Bueno, interesante esto, Borja. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos con la factibilidad de la biomasa de origen agropecuario, su uso y aprovechamiento. Sigan en nuestra sintonía. Volvemos después de un momento. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy trabajando el tema de la biomasa como el potencial energético para Ecuador con el doctor Borja Velázquez Martí. Él es investigador, catedrático investigador de la Universidad Politécnica de Valencia y coordinador de la red de ECUMASA e IBEROMASA también, que ya estaremos hablando en el último bloque. Borja, para Ecuador, ¿cómo emerge en su potencialidad la biomasa para su uso y aprovechamiento? ¿Podrías comentarnos, por favor? Ecuador es un país eminentemente agrícola con una gran diversidad. Realmente es una oportunidad de aprovechamiento para potenciar la rentabilidad del mundo agrario. Existen bastantes iniciativas en cuanto al estudio y aprovechamiento de este recurso como complementario al alimentario. No obstante, existe todavía un encipiente emprendedurismo. Es decir, hay pocas empresas que ofrezcan servicios de recogida, transporte, suministro y aprovechamiento de la biomasa para fines tanto industriales como domésticos. Pero está empezando a funcionar. Justamente por esto es interesante que nuestro equipo de producción ha recogido un material muy interesante que lo vamos a expectar en este momento. Adelante con él. La biomasa nos permite obtener energía reciclando recursos que nos ofrece el medio ambiente. Podemos diferenciar entre biomasa agrícola, que se alimenta de los residuos de las cosechas y de cultivos. La biomasa ganadera, que utiliza los residuos de las granjas como estiércoles y purines. La biomasa forestal, generada gracias a los residuos de los bosques y a la limpieza de los montes. La biomasa industrial, generada a través de residuos de la industria alimentaria, de las fábricas de muebles o de la industria papelera. La biomasa urbana, posible gracias al reciclaje que se realiza en las ciudades. Y por último, la biomasa acuosa, que procede de plantas acuáticas y algas. Muchas gracias por ese didáctico reportaje. Pues vemos que hay muchas posibilidades, muchas potencialidades. ¿Cómo las usamos? A ver, evidentemente la potencialidad es múltiple. De hecho, es una alternativa muy factible para cuando estemos en un escenario donde el petróleo esté a punto de agotarse. Actualmente los retos técnicos que conlleva el uso de la biomasa están más bien por el lado de la cosecha y logística, dado que es un recurso disperso, no está concentrado. Estamos hablando de residuos que habría que idear un sistema de recogida, concentración para hacer viable el sistema, lo que es la cadena de aprovechamiento. Justamente ahí hay importante en la percepción de quienes nos ven y escuchan. Ya el mal llamado deshecho, o que no sirve, se bota a la basura. No, al contrario, ahora es un residuo aprovechable en su máxima expresión. Sí, por supuesto. Entonces las empresas agrícolas o las comunidades agrícolas han de idear sistemas de gestión de ese recurso, dado que es un producto valorizable y aprovechable con un bien muy importante como es la obtención de energía primaria, que es tan importante como la alimentación. Claro. Entonces, por ejemplo, de la industria del café, por ejemplo, la borra de café, el café, el cacao, la viruta que sale del aceradero. Los principales cultivos que se desarrollan en el Ecuador, tanto el banano, el plátano, el arroz, el cacao, el café… Eso genera una biomasa. Genera una biomasa que evidentemente hay que gestionar. Entonces nuestra labor de investigación se concentra no solo en idear sistemas de gestión, sino caracterización y aplicación energética final. Claro. Y esto es lo que en un momento determinado, como tú mencionabas, está en etapa embrionaria, podríamos decir, del emprendedurismo en biomasa como tal. Sí, evidentemente existen todavía muy pocas empresas dedicadas a ello. Existen tres o cuatro iniciativas que conozco muy bien, todas ellas radicadas en Guayaquil. Estamos trabajando estrechamente con el sector empresarial, principalmente con un emprendedor que es muy amigo mío, que se llama Carlos Baca, que trabaja en el sector del Pellet. Y nuestro servicio como academia, como universidad, es hacer los análisis y estudios de aquellas técnicas que todavía son poco conocidas e intentar llevarlas a un punto de máxima rentabilidad y por tanto más atractivas para el mundo empresarial. Quiere decir que estamos ante una alternativa interesantísima para el agricultor como tal. Luego de que ha provisto de los alimentos que inicialmente motivaron su actividad, la seguridad alimentaria, ahora va a tener un producto que va a ser fácilmente trabajable para una seguridad energética. El aprovechamiento de la biomasa tiene tres grandes ventajas a nivel global. Por un lado, como hemos hablado de un futuro en el que exista una escasez de recursos fósiles que están a punto de agotarse, ese sería el aspecto energético. Que es ya inmediata, ¿no? Por otro lado está el aspecto ambiental. Estamos ante una situación de cambio climático que requiere energías renovables que palíen la emisión de CO2 a la atmósfera causante de este cambio climático. Y el tercero es el sector agrícola. Entonces tenemos el sector energético, el sector ambiental y el sector agrícola donde la energía o la agroenergía supone una oportunidad de negocio todavía por explotar. Ya, y en todo caso allí hay necesariamente que seguir generando nuevos conocimientos porque en esto es fundamental el que la academia como tal se encuentre desarrollando sus planes, programas y proyectos de investigación. Claramente cuando existe poca experiencia en el aprovechamiento de ciertos materiales porque no existe costumbre, no existe tradición, evidentemente es necesario desarrollar sistemas que estén testados, validados y evidentemente el mundo académico, el mundo de la universidad es el que ha de dar esas respuestas a quien las está necesitando en estos momentos generando oportunidad económica. Exactamente, la academia impulsa el desarrollo de la población en todo caso irá siempre hacia donde la academia lo quiera llevar. Dando una respuesta a este momento muy evidente y contundente aprovechando eso que antes era basura, considerado basura, considerado desecho pero que ahora es un residuo que tiene un potencial fundamental e importantísimo. ¿Y qué países están liderando este tema de la biomasa? Bueno, a nivel, todos los países del mundo tienen una línea de trabajo y más bien cada universidad tiene una línea de trabajo que se centra en la biomasa. Existen países líderes en el primer mundo como son Estados Unidos y Alemania que tienen ya sistemas muy avanzados de gestión y de aprovechamiento. A nivel de Latinoamérica existe una red que yo lidero, soy el coordinador, que es la red IberoMasa. Ya la vamos a hablar en el último bloque. Sí, pues que la constituyen un conjunto de universidades que están dando respuestas a nivel local dentro de sus ámbitos de trabajo, dentro de sus ámbitos de influencia, dando respuestas a las inquietudes que, como comentábamos, los agricultores necesitan para poder empezar a gestionar estos recursos. Precisamente vamos a dejarlo para nuestro siguiente bloque. Antes vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Volvemos inmediatamente. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, interesantemente direccionado hacia la biomasa como un potencial energético de origen agropecuario en el Ecuador, hemos estado conversando con el doctor Borja Velázquez Martí, el ex-catedrático investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y además es el coordinador de varias redes de investigación en esta temática. Borja, la investigación en biomasa necesariamente emerge porque necesitamos ese nuevo conocimiento para aprovecharlo y potenciarlo en vías del desarrollo. Un poco coméntanos este trabajo en red, trabajo en equipo. Yo actualmente trabajo en dos redes, una es ecuatoriana, que es ECUMASA, la red ecuatoriana para la investigación del aprovechamiento energético de la biomasa, y la otra es una red internacional a nivel de toda Latinoamérica, financiada por el programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo, llamado programa CITED. El programa CITED financia redes, en este caso la red ibero-masa, que la constituyen 18 países de Latinoamérica. Ah, caramba, muy bien. Prácticamente están todos los países de Latinoamérica, faltan... Y es Ibero-RED ya. Ibero-RED, sí, sí, sí. Solo faltan dos, que son dos países que no participan, los únicos que no participan son Honduras y El Salvador, todos los demás están incluidos en esta red, la constituyen 35 instituciones de investigación, y dentro de esas 35 instituciones, la red la conforman 125 investigadores. Ah, ya. Los objetivos de la red son muy ambiciosos, pretenden favorecer el emprendedurismo mediante publicaciones, conferencias, formación y otras actividades vinculadas a la academia. Claro. Siempre el diálogo de saberes, ¿no? El científico-tecnológico. Exactamente. Entonces, bueno, la red tiene cuatro objetivos, como he dicho, ambiciosos. Uno es generar una publicación que se titule La guía de cultivos energéticos latinoamericanos. Muy bien. La otra es la guía de análisis financiero de proyectos de biomasa. Muy bien. La tercera publicación que estamos desarrollando es la caracterización masiva de todos los materiales disponibles, susceptibles de ser transformados en energía a nivel latinoamericano. Muy bien. Y por último, una publicación de aplicaciones tecnológicas en el sector también a nivel latinoamericano-iberamericano. Todo este bagaje de producción científica que nos interesa muchísimo y es destacable desde todo punto de vista, más o menos en un espectro de tiempo, ¿cuánto va a llevar? Bueno, todo depende de cómo varíen los precios del petróleo y si aparecen más reservas de las que actualmente estamos previstos. Pero estamos previendo que en tres décadas, escasamente 30 años, estemos en una situación de buscar una alternativa factible a lo que es nuestro esquema productivo energético. Ya, y la generación de ese nuevo conocimiento plasmado en artículos científicos y o textos que el usuario puede documentar, más o menos está establecido en la red iberoamericana de biomasa. Sí, bueno, estas cuatro publicaciones en las que están trabajando, como he dicho, 18 países, 35 instituciones de investigación, algunas son universidades, otras son institutos de investigación, tenemos como objetivo en generarla en cuatro años. La red se inició en enero del 2019 y tiene una duración hasta el 2022. La red cuenta con dos instrumentos de trabajo. Por un lado, evidentemente, las instituciones trabajan en su entorno, pero tenemos una reunión anual que la próxima será con sede en Guayaquil. Entre el 4 y el 6 de diciembre van a venir 20 investigadores extranjeros, aparte de los nacionales ecuatorianos, que se reunirán en esta ciudad, en un evento llamado taller seminario, donde van a poner en común los avances en estos documentos y lanzar objetivos para el siguiente año. Entonces, Guayaquil va a tener la suerte de ser sede del primer encuentro de la red de investigación. En este evento lo van a organizar las cinco universidades ecuatorianas que pertenecen a la red IberoMASA de CITED, que son la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad de Guayaquil, la ESPOL, la Universidad Estatal de Bolívar y la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Estas cinco universidades se están encargando de la organización del evento y mediante tendremos los resultados de esa organización en el mes de diciembre entre el 4 y 6 de ese mes. Quiere decir que en breve, muy en breve, tenemos ya un estado de ese avance, de ese progreso en cuanto a la generación de ese nuevo conocimiento y de aprovechamiento potencial. También ya pudiéramos intercambiar ahí algunos saberes. Claro, a estos encuentros evidentemente van a ser invitados representantes del sector empresarial, representantes de la administración pública y altos cargos de las universidades, que nos van a dar soporte, tanto técnico, institucional y de difusión, al sector productivo. Claro, y en esto es importante también alertar y hacerle un llamado al Estado en el sentido de que debe mirar y posicionar sus inversiones en cuanto a esa generación de nuevos conocimientos, porque entiendo que la investigación en biomasa tiene una inversión importante en virtud de los equipos que se requieren. Evidentemente, uno de los objetivos de nuestro trabajo es generar instrumentos de decisión, es decir, generar información para que las políticas, tanto agrarias, energéticas y ambientales, puedan tomarse con fundamento. Entonces, estas reuniones también servirán para hablar directamente con los involucrados, las administraciones públicas, los productores y el sector empresarial que pretenda emprender acciones de aprovechamiento energético de la biomasa. Tendríamos un foro idóneo para establecer las líneas, los límites y las políticas adecuadas en cada caso. Muy interesante. Y te agradecemos, Borja, por toda esta exposición que nos ha realizado el día de hoy, se nos ha terminado nuestro tiempo. Te pedimos que mirando tu cámara, un minuto de despedida y, bueno, mensaje al mundo en nuestro programa. Adelante. Bueno, pues es un gusto transmitir nuestras actividades de investigación. Es para nosotros una oportunidad poder compartir nuestras actividades de investigación. Pretendemos que sean un acicate para aunar nuevas instituciones a la red y, evidentemente, poder contar con el apoyo institucional tanto de las universidades como de la administración pública ecuatoriana a todos los niveles, tanto a nivel municipal, regional y nacional. Bueno, pues están invitados a venir entre el 4 y 6 de diciembre al encuentro de la red CITED, de la red IberoMasa. Se celebrará como sede en las instalaciones de la SPOL, en la Facultad de Ingeniería de Mecánica y de la Producción. Esperamos que sea exitosa ese evento y, sobre todo, que los productos que resulten de él sean útiles para la sociedad. Muy bien. Muchas gracias al doctor Borja Velázquez Martín, catedrático investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Agradecemos a ustedes por su tiempo. Recordamos a la parte final que están abiertas las inscripciones para nuestra oferta educativa agropecuaria en todas las carreras que tenemos vigentes. Agropecuaria, agroindustria y medicina veterinaria. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Muchas gracias. Sí.